de Cholula, una cumbia que nos dice No podemos dejar de apoyar el talento de Puebla y ahora vamos a escuchar ese tema que queremos dedicar con sabor el número que se llama Solamente un amor Esa grabación más dedicada para el señor Damian que le gusta El más sabroso Sabroso con Miguel Solamente un amor Vamos a bailar Solamente un amor Vamos a bailar esta noche Solamente un amor Escúchala Vamos a bailar El más sabroso Esta noche el grupo de los Los papi Los que nos queda güey El más sabroso Es Pareces nuevo Vamos a bailar Esta noche solamente un amor Ya El más sabroso Vamos a ver Esos sabrosos Esta noche Dice Así Y ahí va mi compadre Platanito Toda la gente de San Panchito Contante Ya Eso le gusta señor Damian Para Laxi Las divinas del sabor Hoy ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Saludos de Separa A Tojitos Lupita Unidos Allí en la madera ¿Cómo dicen? Esa que lucha Y todos los moicanos En Cholula Échale que las chicas Va el zumbido de Zamorviña Hoy Dice Para mi hermanita Isabel Allí en Zapalapa, México Isidro Pedral El chingado Piolín El sasasá Angie Barrio de Jesús Esa maldita 16 Yuque es el Cholula Para el caníbal y los picapiedras De la Miguel de Narco Toda la gente de Santa Cruz Se le dedicamos Con mucho cariño Vamos a bailar El más sabroso Como dice RDC Chonaca Chapulí La pequeña Ailín Para César Para el piloto Para el toño Para el marrano El pequeño Guti Añecho Naca Vamos a bailar Abra paso Dejen de bailar Niños perdidos Acaban de llegar Ya se pusieron la bailar Para el toño En el halo Ilú Hoy Ese tema Para la NDR San Rafa Hoy Vamos a bailar Para Jairo Niños y botanocos Aquí en Zaragoza Para Carlos Magnitos Giflis Buquetita Moicanitas Y Moicanos De Chonula ¿Cómo dice? ¿Quién me podrá curar? Para la banda de los mayacos 18 CCC LTC 68 San Felipe Cuauhtémoc Valen Roja Su esposa Belén La señora Belén Que eres americanista De corazón El más sabroso La libertad Solamente un amor Solamente un amor Para chica y los sabrosos nenes Para el perro Niños desamparados ¿Cómo dice? Solamente un amor Para Chicharrín Italia La pequeña Wendy Ese gordo Toda la gente de la catorce Porque no somos culeros ni mamadores Somos la banda de Zabaleta Adrica de Farrada Meseros Bando Unida Amantes de la Noche Tras Canitas Treta de Chonaca Budas de la Libertad Organización LTC 68 Para malditos Giflis Moicanos Moicanitas de Cholula Kari Canilla Samurai Dillos Desamparados Yanis Aguasata Lóquiz de Azeseca BTR de la Rusia Genios y Botalocos Zaragoza Dillos Sin Hogar Wiggins de Caleras Babies del Amago Meseros de Zabaleta El más sabroso Vamos a bailar Que rico Solamente un amor Dice Para el vigo Su jefe Señor Dambia Todos los sobrinos Salceros Dice Para el charando Tiernos del barrio Echemo Y el motor Todos los tiernos De Zanguicho El más sabroso Como Dice Para Checa Chacalajana Dina Sierra El terror Sus canales El carnes Palmemito El palomo Piloto Para el mu El bus Capulín Ese famoso Mu El más sabroso Piano Piano Loi Espíritu Seguiu Deux Deux Espíritu 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 Espíritu